Oye, nosotros estamos muy contentos porque hoy día finalizamos la octava versión de las becas portuarias. La verdad es que recibimos a 22 estudiantes de carreras afines al comercio exterior, el cual esperamos que el día de mañana puedan trabajar con nosotros, ya sea como clientes o como distintos colegas. Y lo que pudimos presenciar hoy es que aprendieron de nuestra cultura, aprendieron de nuestra operación, aprendieron de cómo hacemos las cosas y lo más importante es que lo hacemos con nuestros valores, con nuestra seguridad y con un foco al cliente muy importante. También trabajamos con excelencia operacional, que es algo que se llevan internalizados los chicos de acá y que esperamos que también puedan compartir cuando lleguen a sus destinos. Siento que va a afectar positivamente en mi desarrollo profesional y también personal, ya que he adquirido distintas habilidades y también muchos conocimientos en esta práctica y espero que sigan con esta actividad. Muy agradecido con el Terminal Puerto Arica porque es una retroalimentación de todo lo que aprendí en mi carrera y acá en el puerto aprendí cosas nuevas en cómo se maneja la mercancía físicamente, cómo es la faena, cómo se mueve entre los puertos. Y me pareció muy interesante porque estoy yéndome de acá con mucha información para Bolivia. Súper fascinada por absolutamente todo. Si bien es cierto, yo ya conocí a Arica, nunca había visitado de una manera tan profunda el puerto. Realmente me llevo una experiencia muy grata, enriquecedora como parte de este proyecto de integración. Me encantó mucho conocer, interactuar con mis compañeros bolivianos, peruanos y sobre todo conocer desde un punto más histórico y empresarial el tema de constituir un puerto en el cual es multipropósito con una finalidad que es realmente servir a la comunidad y brindar una excelencia de cooperatividad. Me llama mucho la atención lo contentos que se van, lo mucho que han aprendido, lo que destacan efectivamente de lo que vieron en esta semana y que les va a servir a estos futuros profesionales que seguramente van a ser empresarios, van a trabajar en el comercio exterior de sus países y van a tener una relación ahora comercial con el puerto de Arica y esos son los lazos que queremos formar y que sean fuertes desde un origen.